Deben de participar, como todos, sin límites. Y es lo más normal que un simpatizante, más si se trata de la esposa, pues hable bien de su esposo. Si va a cobrar o no va a cobrar, pues eso es otra cosa. Yo veo esto más politiquero, porque ni siquiera diría político. La política es un noble oficio. Hay que ver quién está ahí maniobrando. Por eso hay que renovar el INE y el tribunal, para que haya seriedad. Eso que hicieron de los candidatos, si se analiza bien a lo que me refería, fue una gran injusticia, un atropello a los derechos ciudadanos, a los derechos políticos. Fue nada más un absurdo. Desde el punto de vista, inclusive, legal, que ellos se refugian siempre, en que la ley es la ley. Puro cuento. Dejaron sin participar a dos candidatos. Y yo sostengo que de manera injusta y con procedimientos completamente irregulares, por decirlo menos.